Hola amigos, bienvenidos a otro tutorial. Esta vez vamos a hablar de consejos para el buen uso de las redes sociales en el aula. Les saluda Alba Jiménez, su coaching educativo en YouTube. Vamos a ver en qué consiste estos consejitos prácticos para los docentes o capacitadores. Primero, uno de los consejos vitales, hay que conocer las políticas de privacidad de la red social en la que te inscribes. Es mucho para leer, ustedes han visto las condiciones y términos que nos pone cada red social. Pero, para no sorprendernos, cuando vemos nuestros datos por ahí, es importante que tengamos claro qué es lo que estas redes sociales comparten con otras personas respecto a la información que nosotros mismos hemos dado permiso de hacerlo. ¿Qué más tenemos que hacer como cuidados en las redes sociales? Nosotros y nosotras como docentes. Debemos utilizar un lenguaje adecuado y correcto. Cada red social que lleve tu nombre debe reflejar quién eres. Siendo docente, capacitador, orador, ponente, lo que tú quieras. La red social debe ser cuidada, tanto como si estuviera gritando en un podio. Todo lo que ahí se ponga puede ser utilizado en tu contra. Así que más vale que seamos cuidadosos con todo lo que anotamos ahí. Y les recuerdo, para eso nosotros tenemos una red que es personal, donde agregamos a los amigos, a los parientes, y usted puede ser más usted y la otra que es de tipo profesional. Nuestro siguiente consejo, utiliza los contenidos compartidos de manera respetuosa. Muchos de los que están en las redes sociales son críticos y no creadores. Es decir, limitan sus participaciones a defenestrar lo que encuentran. Y sus aportes son solo críticas negativas. Cuidemos también cómo usamos los contenidos en nuestras redes. Recordemos pues que hay gente que está creando y otros solo tomamos lo que otra persona ha hecho y lo criticamos. Y generalmente de manera negativa, sin hacer el uso adecuado y correcto de los contenidos que se suben. Ya sea una imagen, un artículo, más vale que tengamos el respeto por los otros. Ese mismo respeto que estamos esperando que nos tengan. Otro consejito es tratar de manera respetuosa a nuestros contactos. Cada contacto en nuestras redes, si no los conocemos personalmente, son una amistad virtual. Cuidemos el uso de mayúsculas. Ya saben, significa que estamos gritando cuando alguien lo lee. Cuidemos el vocabulario, evitando las palabras sueces. Esos llamados de atención que a veces se hacen en la red, como que si fueran nuestros hijos o fueran nuestros esclavos, las personas que escriben. A veces ridiculizando cuando alguien está escribiendo con errores de ortografía, en lugar de hacer un llamado de atención, que puede ser incluso privado. Y decirle, noté que había ciertos errores y la otra persona lo va a saber agradecer. Eso es preferible a que nosotros ridiculicemos a la persona en la red públicamente, porque eso solo habla mal de nosotros. Entonces, el respeto ante todo. Y otro consejito es que debemos expresar nuestros sentimientos y emociones de manera objetiva en las redes. Cuando deseemos expresar sentimientos y emociones, recordemos que nos están leyendo muchísimas personas. Y que todo aquello que escribamos es para nosotros ser esclavos de nuestras palabras. Cada palabra que usted diga, cada sentimiento mal expresado, va a ser leído por mucha gente. Así que tengamos cuidado. Lea y relea una y otra vez lo que usted publica en sus redes sociales. Y finalmente, gestionemos adecuadamente los grupos, contenidos y solicitudes. Las personas que están en redes sociales también tienen una vida real con compromisos y no están sujetos a nuestros horarios o necesidades. Debemos ajustarnos a los horarios de los países, a la disponibilidad de cada uno con los estudiantes. Por ejemplo, cuando dejamos una tarea, póngales un día para hacer la tarea, pero no les dé una hora. Recuerde que en internet esto es variable. Los docentes que trabajamos con redes sociales y que involucramos a los chicos en esto, debemos estar más abiertos a la posibilidad de que los estudiantes se tomen en las 24 horas del día que señalamos para que nos hagan llegar sus tareas. Quedamos entonces, estimados colegas, con que los consejos para el buen uso de las redes sociales en el aula están dados por nosotros. Tenemos servidores. Facebook es un servidor. Google es un servidor. LinkedIn. Pinterest. Twitter. Todos estos solo sirven para que nosotros podamos mostrar algo. Ese algo es, en nuestro caso como docentes, lo académico. Pero, sepamos hacer buen uso de esto. Si quieren saber y leer un poquito más acerca de cómo los docentes podemos trabajar en el aula, no dejen de suscribirse al blog de Soy Docente, Maestro y Profesor y también a la página en Facebook que tenemos para esto. Y en Google también tenemos la misma comunidad de Soy Docente, Maestro y Profesor. Gracias por ver el video y los invito a darle un like, a suscribirse, a compartirlo y por supuesto, instarnos a que dejen sus comentarios en este video. Que estén muy bien y que sea de utilidad. Hasta la próxima.